Baby, a veces no te entiendo El tiempo sigue corriendo Me vienes a la mente cuando aprendo Pero picheo y no me envuelvo Conocí a mujeres como tú Que adoran que le rueguen No puedes negar que ninguna como tú Tú eres única en tus redes Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronos conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronos conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Come second to none Tell me babysita Better than a supermodel Don't think that we don't see ya Don't think we don't see ya Make your way to me Puerto Rican, Colombian But we could never be All day in the morning Then I told her Buenos Dias Let her spin some chains Cause she fuck with me for real She sat over heels But they're my main two side me I need me today And not mañana I don't think about her no more You don't think about him what for First class flights headed to the shores We got the whole country to explore You sé que sin forzar Tú eres mía Looking for a baby to spin the legacy on No one even deserves you other than me Depending on if you're even talking properly Y yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronos conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Di, di, dime a ver Soy el causante de que te haya olvidado de aquel Si quieres prender Tírame al cel Dime a ver Tú y yo juntos ver la playa en el amanecer Quierele poder Subir un post para que todas se muerdan Que sepan que yo soy tú y yo na' más Que la maldad conmigo tú andas entrega Que soy yo el único que te puede domar Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronos conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Yo sé que sin forzar Tú eres mía Que quieres que te diga todo lo que te haría Como dos coronos conmigo anda crecía Y aunque todo sea una travesía Baby, a veces no te entiendo El tiempo sigue corriendo Me vienes a la mente cuando aprendo Pero picheo y no me envuelvo Conocí a mujeres como tú Que adoran que le rueguen No puedes negar que ninguna como tú Tú eres única en tus redes Yo sé que yo me envuelvo Lobeyó Me envuelvo En tus redes